Música Hace 5 años a Domingo le brindaron la posibilidad de llevar adelante su proyecto. Le llegaba el momento que esperaba desde que se recibió de técnico de fútbol en la Universidad de La Matanza. Hoy sigue de lunes a viernes en la escuelita de fútbol municipal. Trabaja de su pasión y en el Día Internacional del Entrenador de Fútbol nos cuenta su historia y sueños en el deporte que ama. Bueno, fue así de que, bueno, tuve la posibilidad y la suerte de que hace 7 años que me fui a Buenos Aires, tuve la suerte de hacer el curso de editor técnico y fue un clic para mí porque fue una forma de acomodar todas mis ideas y parece que no, pero la capacitación me llevó a capacitarme, a aprender, a ver qué es lo que hacía bien, qué es lo que hacía mal. Te abre la cabeza. Yo soy un tipo grande, ya tengo 58 años y el hecho de empezar a estudiar a los 48 años, tuve que hacer secundario, todo para poder hacer la carrera de técnico, muy sacrificada. Y bueno, la idea mía, el sueño mío era ser director técnico. Así que, bueno, lo pude cumplir y la idea era mía de venir acá a la ciudad, abrir una escuela de fútbol y se me dio. Se me dio por muchas cosas. A veces yo digo, el que trabaja en lo que le gusta, una vez que empieza a trabajar en lo que le gusta, ya no es trabajo, es disfrutar el día a día. ¿Y el sueño qué sería? Mirá, justo me tocaste y es bueno que me lo diga. Mi sueño es tener un Zoom acá, donde nosotros podamos tener a todos los chicos en un lugar calentito, hacerles ver videos. En este momento nosotros con la municipalidad le ofrecemos un mate cocido, una facturita, también hacemos de lunes a viernes. El sueño nuestro es tener nuestro Zoom y tener una escuela con todo como corresponde, ¿no? Creo que en eso están trabajando los directores, por lo que tengo entendido. Y por supuesto, que si cuando vos ves chicos así que evolucionan ya en un club como que van a jugar camioneros, imaginate, ya nos ponemos contentos, imaginate que si llegan a Buenos Aires, el día de mañana vienen a probar y es de la escuelita formada por nosotros, ¿qué más queremos, no? Así que, qué lindo que me pregunte eso, que es muy lindo el sueño que uno tiene. A las 10 vienen los chicos, donde los horarios y los días que tienen que venir a entrar son de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 14 a 16. ¿Por qué hacemos la modalidad esa? Porque durante todo este año le hemos encontrado la vuelta que cuando llega el primavera o verano, a veces en la semana vos decís, tiene Marte y Jueves, justo ahí viento. Y vos no lo veas hasta dentro de 15 días el pibe. Entonces hicimos una planificación, cosa que el chico venga todos los días, en caso de que por ahí haya dos días de viento, puede venir tres o dos o uno, o tenga alguna otra cosa que hacer. Pero siempre el chico en la semana va a tener la opción de venir de lunes a viernes, una hora por día, por supuesto, es lo que estamos haciendo hasta el momento. Bueno, gracias por venir y por este medio quiero saludar a todos mis compañeros directores técnicos. Me emociona, porque tengo muchos amigos acá en Río Grande, en Ushuaia y en Tolgui. Gracias por venir. Bueno, tranquilo. Cuando ya hablamos de los hijos. No, no, gracias. No hay paseado, gracias por la nota, loco. Y bueno, por ustedes sacar esas cosas.